Y de inmediato establecemos contacto telefónico con Ulises Canales, corresponsal de prensa latina en el Cairo. Ulises, un placer saludarte, coméntanos la situación en la ciudad a esta hora. Lo propio para mí, un placer saludarlos a todos. Bueno, yo hará cuestión de una hora que regresé del centro del Cairo. No puedo decirte que la Plaza Tajarir, porque realmente la Plaza Tajarir en estos momentos es un campo de batalla sitiado. Lo que pude ver, de hecho, fue una especie de cerco alrededor de todas las calles adyacentes a la Plaza, por parte de partidarios del presidente Hosni Mubarak, con la intención, por un lado, de impedir que bajaran personas con suministro, con alimentos, o con cualquier otra cosa que pudiera servirle de ayuda, de apoyo, de sustento, a quienes han pernoctado y han llegado hasta la Plaza Tajarir, hasta el mismo corazón de la Plaza Tajarir. Con posterioridad pude acercarme a la plaza desde la parte de atrás del Museo Egipcio del Cairo, y ahí fui testigo de una verdadera batalla campal entre partidarios del presidente y opositores manifestantes que están exigiendo la renuncia de Hosni Mubarak. Piedras, disparos se escucharon también, palos, cualquier objeto que pudiera ser útil para agredir de un lado y del otro, se lanzaba y se utilizaba por ambas partes. Fue lamentable el hecho de que varios colegas se han quejado, e incluso algunos pude ver cómo les arrebataban sus cámaras, o incluso eran maltratados por turbas de partidarios del presidente, evidentemente con un sentimiento xenófobo a todo lo que vuela a Occidente, porque están acusando a medios, básicamente, las grandes transnacionales televisivas, de desigiversarse, según sus palabras, de lo que está ocurriendo en el Cairo. Esto fue, digamos, la parte más lamentable dentro de todo lo que es la violencia que se está viviendo. Calles del centro de la ciudad, caracterizadas por su buen estado de conservación, concretamente el asfalto, hoy parecían un terraplén, un pedraplén, era llena de arena, llena de piedra, porque incluso gente de los dos bandos han copado parte de los edificios aledaños y están lanzando cocteles molotovs y también objetos contundentes unos contra otros. Ulises, muchísimas gracias por tu reporte, estaremos en contacto para actualizar la información. El reporte de Ulises Canales, corresponsal de Presa Latina en el CAI.